Con sorpresa la comunidad se enteró durante esta semana que la compañía de bomberos número 12 cerraba sus puertas por problemas de indisciplina. Así lo ratificó el superintendente de bomberos de Iquique, Fernando Ruiz, quien precisó que fue una decisión en conjunto con el directorio debido a diversas denuncias. Nosotros no podemos permitir actos indisciplinarios en las compañías que conforman el cuerpo bombero de Iquique. Es por eso que el directorio de la institución tomó la decisión de cerrar. Esta no es una decisión que nace de un acto puntual de ahora, de estos meses, sino que es una cadena de sucesos que viene arrastrando esta compañía, si mal no recuerdo, desde el 2006, que siempre ha dado problemas, sobre todo vinculado con temas extra bomberiles. El superintendente de bomberos aclaró que esta no fue una decisión antojadiza, ya que muchas veces le llegaron reclamos y denuncias de vecinos que manifestaban que en ese cuartel se realizaban fiestas hasta altas horas de la madrugada. Hubieron en su tiempo reclamos de parte de la gente por fiestas hasta altas horas de la noche y miles de cosas que han sucedido. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado cuando se habla de lo que pasa o cuando se publican cosas en redes sociales, porque la gente que habla de lleno no conoce realmente lo que ha sucedido. Entonces, nosotros hemos sancionado a gente, hemos suspendido directivos, hemos aplicado sanciones, hemos intervenido, hemos aconsejado, y resulta que la cosa no se ha mejorado. El cuartel número 12 contaba con 42 voluntarios, quienes no han perdido su calidad como bombero y continúan ligados a la institución. Hoy día nosotros como directorio del Cuerpo Bombero, a través de la Oficialidad General del Cuerpo Bombero, va a abrir un proceso de disciplina, en la cual el Consejo Superior de Disciplina de la Institución realizará caso a caso, y veremos y después decidiremos en conjunto cuál va a ser el futuro de esta compañía y de la gente. Por último, Ruiz aclaró que el cierre de este cuartel no dejará desprotegida la ciudad y que las 10 compañías que funcionan en Iquique pueden de igual manera ir en ayuda ante alguna emergencia.